Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Federico Daray, soy médico psiquiatra y me dedico a hacer investigación en el área de neuropsicofarmacología. Soy investigador independiente con ICET y actualmente trabajo en el Instituto de Fármaco y ya hace casi 20 años que soy docente de la tercera catedral de farmacología y me dedico a la coordinación de todo lo que son las clases de neuropsicofarmacología. Ahora lo que voy a presentar es una clase sobre el litio. Mi objetivo en esta charla es tratar de revisar algunos conceptos fundamentales del litio. Esta clase suele estar asociada a la clase de antidepresivos porque tanto los antidepresivos como el litio se utilizan para el control de los trastornos afectivos y en lo que es la importancia de cada uno de estos temas claramente los antidepresivos son fármacos mucho más utilizados en la práctica tanto por médicos psiquiatras como por médicos no psiquiatras. Mientras que el litio es un fármaco que permanece reservado para un grupo específico de pacientes que son aquellos pacientes con trastorno bipolar y en general es un fármaco que tiene un manejo mucho más difícil y por eso solemos utilizarlo solamente los especialistas en psiquiatría no es un fármaco ampliamente utilizado como los antidepresivos. Y es por eso que esta charla va a estar orientada a revisar algunos aspectos centrales e importantes que ustedes como médicos deben conocer acerca del litio. Básicamente vamos a revisar un poco los mecanismos de acción esto lo vamos a hacer de forma superficial porque en realidad no se conoce exactamente cuál es el mecanismo de acción del litio entonces vamos a revisarlos y yo les voy a comentar cuáles son las teorías en cuanto a su mecanismo de acción que hoy son más sólidas y que se han replicado en más modelos. Después vamos a analizar un poco la farmacocinética del litio que esto sí es un punto muy relevante y muy preguntado en los exámenes. Tanto la farmacocinética del litio como la farmacocinética de las benzodiazepinas son dos farmacocinéticas muy importantes a saber del área de psicofármacos. Junto con la farmacocinética vamos a revisar algunas interacciones farmacológicas que tiene el litio principalmente esas interacciones son a nivel de la farmacocinética y finalmente vamos a hablar de lo que son los efectos adversos del litio que así como el litio es un fármaco muy eficaz y muy bueno para el tratamiento del trastorno bipolar tiene por otro lado la dificultad de que es un fármaco cuyo índice terapéutico es un índice terapéutico muy reducido, muy estrecho entonces tenemos habitualmente las dosis terapéuticas muy cercanas con las dosis tóxicas del litio y eso hace que los pacientes que reciben el litio tengan muchos efectos adversos y en algunos casos puedan sufrir intoxicaciones con litio. Así que esos dos puntos, los efectos adversos y cómo es la intoxicación por el litio también son dos puntos centrales de la clase y de la charla de hoy. Vamos a empezar viendo algunas generalidades Sí, el litio es uno de los psicofármacos más antiguos ya se utilizó, se comenzó a utilizar, tenemos datos de los primeros ensayos clínicos con litio hacia 1949 para el tratamiento de lo que en ese momento se consideraba la excitación psicótica que es lo que hoy consideramos como manía en el trastorno bipolar tipo 1 son de los primeros ensayos clínicos que se han hecho en psiquiatría tenemos que pensar que el litio es un psicofármaco muy simple en términos de su estructura el litio es un cation es un ion con carga positiva de hecho está en la tabla periódica de los elementos y yo suelo remarcárselos y les pongo una figura para recordarles que el litio se encuentra dentro de los metales halogenados en lo que es el grupo 1A y que está muy cercano al sodio con quien va a compartir dentro del organismo muchas características entonces se lo pongo para que lo recuerden cómo actúa el litio todavía es materia de debate y de investigación la realidad es que al día de hoy no conocemos con exactitud cuál es el mecanismo de acción del litio hay muchísimas teorías acerca de cómo actúa el litio y van a encontrar en el libro, en el material de la cursada un montón de información acerca del mecanismo de acción a mí, a los fines de esta charla después el que quiera profundizar más sobre el tema puede leer el material teórico pero a los fines de la charla me interesa revisar un poco dos de sus mecanismos de acción que son principalmente la interferencia que genera el litio con el mecanismo de acoplamiento de determinados receptores principalmente lo que tienen que saber es que el litio altera lo que es el metabolismo del inositol trifofato que es el mecanismo de acoplamiento de un montón de receptores en el sistema nervioso esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima diapositiva pero este mecanismo de acción del litio es lo que explicaría su efecto terapéutico como fármaco antimaníaco y como fármaco estabilizador del ánimo por otro lado el litio también interfiere con la cascada de segundos mensajeros puntualmente inhibiendo la de nilato ciclase y la producción de mp cíclico y eso hoy pensamos que se relaciona más con dos de sus efectos colaterales principalmente los que se ven a nivel de la tiroides y a nivel renal y no tanto con su acción terapéutica pero esto me interesa que recuerden de todo lo que lean acerca del mecanismo de acción del litio que recuerden estas dos hipótesis sobre cómo el litio interfiere con el sistema de transducción de señales inhibiendo lo que es la formación de inositol triforfato eso explicaría su acción terapéutica y por otro lado inhibiendo la de nilato ciclase lo que explicaría parte de sus efectos colaterales también hay otras hipótesis van a ver que cuando lean el material hay un montón de vías por las cuales el litio puede incrementar la neurotransmisión serotonérgica y noradrenérgica y disminuir por otro lado la neurotransmisión dopaminérgica también hay otras teorías de que el litio puede estar modificando la expresión genética a nivel neuronal y modificando de esa manera la plasticidad de las neuronas a través de la inhibición de la proteína quinasa C y por último también hay un montón de teorías un montón de información que muestra que el litio puede afectar determinadas proteínas del citoesqueleto alterando de esa forma la neuroplasticidad a los fines prácticos y para lo que ustedes tienen que saber que se acuerden de este mecanismo que es la manera en la cual el litio interfiere con lo que es el ciclo del inositol-telfofato si ustedes recuerdan así como se ve en la figura nosotros tenemos a nivel neuronal una serie de receptores de membrana de la familia de los receptores que tienen 7 segmentos de transmembrana que están acoplados a proteína G algunos de estos receptores se acoplan a una proteína GQ en general son receptores que median acciones de estimulación neuronal como por ejemplo el receptor 5HT2 por mencionar un ejemplo también hay receptores muscarínicos y receptores alfa adrenérgicos que se acoplan a la proteína GQ cuando ese receptor es estimulado por el neurotransmisor la proteína GQ lo que hace es activar a la fosfolipasa C y esa fosfolipasa C a través del clivaje de los fosfolipios de membrana produce diaciclicerol e IP3 el IP3 lo que hace es liberar el calcio intracelular y ese calcio intracelular es el que media la respuesta en la neurona mientras que el diaciclicerol a través de la interacción con proteínas quinazas fosfolila en diferentes estructuras celulares modificando el funcionamiento de esa neurona una vez que este receptor media su acción a través de la proteína GQ o estimulando la fosfolipasa C y produciendo IP3 o diaciclicerol en particular el IP3 sigue un ciclo a través del cual se recicla y vuelve a la membrana ese ciclo o ese ciclo de reciclado del IP3 es fundamental una enzima que es la inositolfofatasa y el litio inhibe la enzima inositolfofatasa inhibiendo de esta manera el ciclo por el cual se recicla el inositolfofato por eso lo que produce el litio en última instancia es una depresión del inositolfofato y al no ver este mediador se altera el sistema de transducción de señales para una serie de receptores que están acoplados a proteínas GQ entre esos el receptor 5HT2A receptores muscarínicos receptores alfadrenérgicos y bueno y otros tantos receptores que tienen este sistema de segundos mensajeros esto es una de las evidencias más sólidas que tenemos acerca de cual es el mecanismo de acción del litio cuando vayan a la bibliografía van a encontrar que hay otras propuestas más pero esta es la que tienen que saber como teoría central del mecanismo de acción del litio siguiendo con la farmacodinamia del litio su acción farmacológica es el efecto antimaníaco y estabilizador del ánimo que se observa específicamente en pacientes con trastorno bipolar ¿sí? ustedes saben algunos no cursaron todavía psiquiatría pero básicamente lo van a estudiar en algún momento los cuadros afectivos o lo que llamamos trastornos del estado de ánimo se dividen en dos grandes grupos los trastornos unipolares y los trastornos bipolares y dentro de los trastornos bipolares nosotros tenemos pacientes que atraviesan diferentes fases fases maníacas fases depresivas ¿sí? o las fases eutímicas para estas distintas fases tenemos distintos medicamentos el trastorno para el litio se usa específicamente para el tratamiento del paciente que tiene diagnóstico de trastorno bipolar cuando está en la fase maníaca y cuando está en la fase de estabilización en la fase de eutimia a diferencia de otros fármacos que tienen pautas o esquemas de dosificación fijos en el caso del litio la dosificación la cantidad de miligramos que nosotros le indicamos a los pacientes del litio se ajusta en función de la concentración del litio en sangre lo que se conoce como litemia entonces para poder calcular la dosis de litio que necesita el paciente debemos ir midiendo la litemia de ese paciente básicamente comenzamos con una dosis baja de litio y al pasar cuatro vidas medias que consideramos que la concentración está estable medimos una litemia le medimos la litemia al paciente en caso de que nosotros carramos conseguir en este paciente un efecto antimaníaco necesitamos que el paciente tenga un valor de litemia entre 0,8 mil equivalentes litro y 1,2 mil equivalentes litro esa es la litemia que nosotros necesitamos para un efecto antimaníaco y para lograr su acción estabilizante digamos del ánimo en el periodo de eutimia nosotros usamos dosis o concentraciones más bajas que van de los 0,6 mil equivalentes por litro a los 0,8 mil equivalentes por litro fíjense por último también que las concentraciones terapéuticas del litio están muy cercanas a las concentraciones tóxicas fíjense que a partir de 1,5 mil equivalentes por litro de litio empezamos a ver efectos de toxicidad de este fármaco quiere decir que las concentraciones plasmáticas terapéuticas y las concentraciones tóxicas están muy cercanas y ese es uno de los problemas que tiene el uso del litio vamos a hablar un poco de la farmacocinética del litio el litio se administra por vía oral en forma de comprimidos no hay otra manera para administrar el litio y tiene una buena biodisponibilidad por vía oral se absorbe más del 95% y el paciente lo puede tomar con las comidas o por fuera de las comidas es importante que recuerden que el pico plasmático del litio después de su administración por vía oral se observa entre los 30 minutos y las 2 horas y esto es importante porque hay algunos efectos colaterales del litio que se van a relacionar con el pico plasmático principalmente el temblor entonces es importante que lo reconozcan porque cuando el paciente presenta temblor asociado al pico plasmático nosotros podemos mejorar o corregir ese efecto adverso modificando la forma en que administramos el litio y repartiendo la cantidad de tomas a lo largo del día si el paciente hacía una única toma de 600 o de 900 miligramos por día de litio nosotros podemos repartir esa toma a lo largo del día y lo que vamos a estar bajando son los picos plasmáticos vamos a tener picos plasmáticos más bajos conservando la misma área bajo la curva es decir la cantidad de dosis del medicamento diaria va a ser igual pero con picos más bajos y eso nos va a permitir corregir un efecto colateral muy muy frecuente que se presenta a casi un 70% de los pacientes que es el temblor por eso hay que intentar ver si el temblor del paciente se correlaciona con el pico plasmático bien en cuanto a la distribución del litio es una distribución generalizada atraviesa las barreras así como atraviesa la barrera hematoencefálica también recuerden que atraviesa la barrera placentaria y acuérdense que el litio es tratogénico y que está clasificado como categoría D de la FDA para toxicidad en el embarazo si bien esto en los últimos años se ha revisado y hoy por hoy consideramos que el litio tiene una toxicidad en el embarazo que es menor en términos de magnitud que lo que pensábamos antes es verdad que el litio se asocia a un tipo específico de malformación que se llama malformación de Epstein estas malformaciones se producen a nivel cardiovascular y son muy específicas del litio pero con los años y con la evidencia que hemos acumulado en los últimos años sabemos hoy por hoy que su toxicidad o la frecuencia de aparición de esta malformación de Epstein es mucho menor de lo que pensábamos originalmente por eso el uso de litio en el embarazo si bien no está recomendado y es categoría D de la FDA se debe evaluar en cada mujer en particular cada caso en particular por otro lado acuérdense en lo que respecta a la distribución que el litio no se une a proteínas en relación al metabolismo acuérdense que el litio no se metaboliza el litio es un cation es como el sodio es como el potasio por consiguiente no se metaboliza dentro del organismo y se excreta como tal por vía renal la principal vía de eliminación del litio es la vía renal si prácticamente el 95% de la cantidad de litio que le damos a un paciente se excreta por vía renal y la excreción se da por filtración a nivel del glomérulo renal y parte del litio que filtra en el glomérulo renal se reabsorbe en el túbulo contorniado proximal y es importante que se acuerden que la reabsorción del litio a nivel del túbulo contorniado proximal se da por un cotransporte con el sodio esto es importante porque porque todo lo que afecte las concentraciones de sodio me va a estar afectando la reabsorción del litio y en ese lugar es donde van a tener las principales interacciones farmacológicas y no es menor porque acuérdense que las concentraciones terapéuticas del litio y las concentraciones tóxicas del litio están muy cercanas entonces cualquier modificación que se produzca a nivel de la excreción del litio va a tener consecuencias a nivel clínico en lo que es la toxicidad del litio y por último recuerden también que la vida media del litio es de un día 24 horas bien como les comenté anteriormente de la farmacocinética del litio todo es muy importante pero es especialmente importante que recuerden que se excreta por vía renal y que en la excreción por vía renal pasa la filtración por el glomerulo y después la reabsorción en el túbulo con torneo proximal y sepan cuando vean un paciente que está en tratamiento con litio si ustedes son médicos generales si ustedes no son médicos psiquiatras por favor acuérdense de esta clase y acuérdense de estar pendiente de las interacciones porque pueden generarle un cuadro de toxicidad a ese paciente tratado con litio entonces cuando vean un paciente con litio piensen en interacciones y piensen en interacciones a nivel de la excreción renal todo lo que modifique la perfusión renal va a alterar la eliminación del litio los aines los iecas todos los fármacos que modifiquen la perfusión del riñón van a alterar la excreción del litio y van a producir mayores concentraciones plasmáticas de litio y más riesgo de toxicidad acá le pongo tres ejemplos ejemplos básicos los diuréticos osteacídicos los antiinflamatorios no esteroides y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina esos tres esos tres grupos farmacológicos los tienen que saber son interacciones muy frecuentes son medicamentos que los pacientes toman algunos incluso son de venta libre como los aines entonces debemos estar familiarizados con estos medicamentos porque son causas frecuentes de interacciones y consecuentemente intoxicación con el litio y después también todo lo que aumente la concentración plasmática de sodio favoreciendo la reabsorción del sodio lo que va a hacer es generar que el litio no se reabsorba y se excrete por vía renal entonces lo que vamos a tener es disminución de la litio y pérdida de la acción farmacológica del efecto del litio entonces también hay fármacos como los diuréticos ahorradores de potasio que lo que van a hacer es reducir las concentraciones plasmáticas del litio y de esa forma lo que van a hacer es bajar la eficacia terapéutica con el riesgo de que el paciente tenga episodios maníacos el último punto o los últimos dos puntos que me interesa revisar en esta charla es el tema de los efectos adversos del litio que son muy frecuentes y después la intoxicación con el litio en relación con los efectos adversos los solemos clasificar como tempranos y tardíos y esto es una manera clínica de pensar los efectos adversos del litio efectos adversos tempranos son aquellos que se ven en los primeros meses del tratamiento con litio en general son de corta duración se deben se suelen deber a un desajuste en la dosis del litio con lo cual uno puede corregirlos si modifica la cantidad de litio que le da al paciente por día y son de corta son recurrentes aparecen con las diferentes tomas y el segundo grupo de efectos colaterales son los tardíos que suelen aparecer ya cuando el tratamiento con el litio es crónico y que son de mucho más difícil manejo porque no se corrigen solamente modificando la dosis la mayoría de ellos no son dosis dependientes veamos los tempranos el más importante de los efectos adversos tempranos es el temblor generalmente es un temblor en las extremidades suelen ser en las manos o en los pies es un temblor fino es un temblor que suele estar relacionado con las tomas de la medicación y que se presenta en el 70% de los pacientes fíjense la frecuencia 70% de los pacientes otros efectos tempranos del litio son los digestivos náuseas vómitos y diarreas estos también tienen una alta frecuencia y en general se debe a la acción directa del litio sobre la mucosa gastrointestinal por eso este tipo de efectos colaterales se reducen si se administra el litio con las comidas y por último la polidipsia y la poliuria con litio al igual que la fatiga también se ven desde las primeras tomas del litio y en relación con los efectos adversos tardíos del litio van a ver que hay un montón están todos descriptos en las guías o en el material teórico yo me voy a focalizar en dos de sus efectos adversos tardíos que son los endocrinos principalmente los que se ven a nivel de la tiroides y los renales que son los principales pero no son los únicos importantes el litio tiene muchos efectos adversos y hay que conocerlos en profundidad sobre todo los que son más frecuentes vamos a empezar hablando de los efectos a nivel de la tiroides básicamente el litio lo que produce a nivel de la tiroides es un hipotiroidismo este este hipotiroidismo se ve como consecuencia del efecto que tiene el litio en el mecanismo de transducción del receptor para TSH ustedes recuerdan el eje hipotálamo hipófisis glándula en este caso la glándula es la tiroides y recuerdan que en la hipófisis se libera una hormona que es la que mantiene el trofismo de la glándula tiroides la TSH y esa TSH actúa sobre un receptor específico para TSH en la glándula y el litio interfiere con el mecanismo de acoplamiento del receptor para TSH que está mediado por la adenilatociclasa al interferir con la adenilatociclasa interfiere con la acción de la TSH y lo que tenemos es un hipotiroidismo por llevar menor producción de hormonas tiroides menor producción de T4 y de T3 y este hipotiroidismo se va a asociar también a altas concentraciones de TSH sumado a este efecto del litio sobre el receptor para TSH también el litio inhibe la captación del liodo por parte de la glándula y también inhibe la conversión periférica de T4 a T3 por esos tres mecanismos el litio lo que va a asociar va a ser es producir un hipotiroidismo con TSH aumentada ese hipotiroidismo es clínicamente significativo en un 7% de los pacientes y en un 5% de los pacientes se acompaña con bocio se suele ver dentro de los primeros seis meses del tratamiento con litio y es reversible es decir que si uno saca el litio el funcionamiento de la tiroides vuelve a ser normal para el control de este efecto adverso lo que se recomienda es antes de comenzar el tratamiento con litio para pedir un perfil tiroideo antes de empezar el tratamiento con litio pedimos dos cosas los psiquiatras una es un perfil tiroideo y la otra es el funcionamiento renal son los dos estudios que nos interesan conocer el funcionamiento de la tiroides y el funcionamiento del riñón y después lo monitoreamos periódicamente mientras el paciente siga el tratamiento entonces el segundo efecto colateral muy importante del litio es la diabetes insípida nefrogénica que se produce por un mecanismo similar al mecanismo que habíamos visto para el efecto de la tiroides pero a nivel de el túbulo contorneado distal y el túbulo colector en donde el litio va a interferir con el mecanismo de acoplamiento del receptor para hormona antidiurética de la misma manera va a inhibir a la adenilatociclasa que está en el mecanismo de transducción de ese receptor por hormona antidiurética entonces el cuerpo funciona como si no existiese hormona antidiurética y vamos a tener que el paciente tiene poliuria que muchas veces supera a los 3 litros por día y obviamente que tiene polidipsia secundaria esta poliuria este efecto colateral se ve en un 35% de los pacientes que reciben litio imagínense que de cada 3 pacientes que reciben litio uno presenta diabetes insipida nefrogénica y el litio es la principal causa de diabetes insipida nefrogénica este efecto colateral si es dosis dependiente y ante la aparición de este efecto adverso uno tiene que decidir qué es lo que hace con el litio muchas veces uno puede disminuir un poco la dosis otras veces lo que recomiendan es cambiar la forma de administración del litio y administrarlo en monodosis después hay un montón de efectos colaterales del litio no me voy a poner a profundizar cada uno de ellos si me interesa que sepan con profundidad los efectos a nivel de la tiroides y a nivel del riñón sepan que pedimos funcionamiento tiroideo y funcionamiento renal antes de empezar el tratamiento con litio y sepan que hay un montón de otros efectos colaterales que tienen que leer y estudiar que yo acá los voy a pasar y les voy a mencionar si brevemente cuáles son pero los tienen que conocer también a nivel metabólico lo que produce el litio es aumento de peso y esto es muy importante porque si bien no compromete la vida del paciente si compromete la adherencia al tratamiento los pacientes con litio aumentan muchísimo de peso los pacientes que reciben litio entre un 25 y un 75% hay mucha variabilidad en este dato pero en ese rango hay un aumento mayor al 7% del peso que tienen los pacientes antes de empezar a tomar litio y en promedio el aumento ronda los 10 kg o sea que es un montón el aumento que produce de peso que produce el litio también hay alteraciones cognitivas los pacientes que reciben litio describen un cuadro de bradipsiquia de embotamiento el lentecimiento del pensamiento alteraciones para la memoria falta de espontaneidad disminución en el tiempo de reacción y el lentecimiento psicomotriz estos son los efectos que describen los pacientes que reciben litio y que es junto con las alteraciones metabólicas el efecto colateral que si bien no compromete la vida del paciente si compromete la adherencia de los pacientes al tratamiento y hacen que los pacientes no quieran tomar litio ya sea por el aumento de peso o ya sea por las alteraciones cognitivas también en efectos adversos dermatológicos lo más frecuente que se produce es la alopecia por litio la alopecia por litio se produce alrededor del 10% de los pacientes que lo reciben también hay otros efectos adversos en piel que son menos frecuentes como por ejemplo los exantemas contáneos los rash por litio y después hay otros que son mucho menos frecuentes bastante característicos del litio pero con poca frecuencia como el acné o la psoriasis ya sea inducida o exacerbada por litio a nivel hematológico el litio lo que causa es leucocitosis con neutrofilia y trombocitosis estos son los efectos adversos más frecuentes observados con el litio a nivel cardiovascular lo más frecuente es que el litio produzca un aplanamiento o inversión de la onda T en el electrocardiograma efecto que es reversible al suspender el fármaco eso se ve en 20 al 30% de los pacientes y otro efecto que tiene el litio es un enlentecimiento de la actividad del nódulo sinusal con la aparición de Bradyarritmias otro órgano que es frecuentemente o que representa una toxicidad frecuente por litio es el sistema nervioso lo que se suele ver como vimos antes son temblores con mucha frecuencia fatiga y debilidad muscular y en algunos casos más graves empieza a haber fasciculaciones un temblor grosero ataxia una disartria en el discurso y la aparición de efectos extra piramidales y en los casos graves se puede ver hipertensión endocraniana por litio delirium que es un cuadro confusional estupor convulsiones y coma lo que más me interesa que recuerden por la importancia y la frecuencia son a nivel de los efectos adversos tempranos el temblor y los gastrointestinales y a nivel de los efectos adversos tardíos los que se producen sobre la tiroides básicamente el hipotiroidismo y los que se producen a nivel renal más que nada la diabetes insípida nefergénica van a ver que a nivel endocrino hay otros efectos colaterales lo mismo que a nivel renal pero que son de mucha menor frecuencia por último como les mencioné anteriormente es frecuente ver cuadros de intoxicación por litio esto me parece importante que lo recuerden como médicos no especialistas en psiquiatría que tengan en cuenta que los pacientes que reciben litio pueden sufrir intoxicaciones y que esas intoxicaciones son de diagnóstico clínico más que nada se diagnostican a partir de los síntomas y los síntomas suelen ser de dos esferas digestivos y síntomas motores básicamente los cuadros de intoxicación por litio se clasifican en leves moderados y severos y esa clasificación se inicia con la clínica los cuadros leves tienen náuseas vómitos letargie y temblor esos son los primeros síntomas que se ven de la intoxicación por litio ya cuando la intoxicación es moderada empieza a haber un cuadro confusional generalmente acompañado de un cuadro motor confusión agitación y delirium sumado a taquicardia e hipertonía muscular y los cuadros más graves son cuadros que se presentan con coma convulsiones hipertermia hipotensión y en donde el paciente corre riesgo de vida puede morir por la intoxicación con litio como les dije el cuadro de diagnóstico clínico en cualquier paciente que está tomando litio en forma crónica en donde aparecen síntomas motores o síntomas digestivos o cuadros confusionales sospecho de intoxicación por litio suspendo la administración del fármaco y hago un dosaje de la litemia en sangre del litio en sangre de la litemia con el valor de la litemia después lo clasifico el leve moderado o severo leve de 1,5 a 2,5 moderado de 2,5 a 3,5 severo más de 3,5 y en función de la clasificación y en función de la clínica me fijo si es necesario la internación o no del paciente generalmente los cuadros moderados y severos requieren la internación del paciente muchas veces requieren de cuidados intensivos medidas de sostén y el tratamiento para la intoxicación con litio es poner una solución con sodio un suero con sodio y lo que buscamos con esto es que el sodio compita a nivel del tubulo contornado proximal por el cotransporte con el litio y al poner un exceso de sodio lo que apuntamos es que el litio no se reabsorbe y se excrete por la orina eso es conceptualmente lo que se hace para la intoxicación por litio también se puede hacer hemodiálisis es un tratamiento de intoxicación pero no me interesa tanto que recuerden eso porque es algo más específico si me interesa que estén atentos en los pacientes que tienen tratamientos crónicos por litio a los síntomas clínicos de intoxicación eso como médicos no psiquiatra va a ser sumamente útil que lo conozcan bien y con esto terminamos la charla de litio el litio no corresponde a un grupo farmacológico es un solo medicamento se puede a veces englobar dentro de lo que son estabilizadores del ánimo que incluyen al litio y algunos anticonvulsivantes que también se usan para estabilizar el ánimo pacientes bipolares acá lo vemos como un único medicamento es un fármaco muy importante acuérdense la farmacocinética del litio los efectos colaterales la intoxicación con litio y las interacciones farmacocinéticas sobre todo a nivel renal eso para mi son los cuatro temas centrales de esta clase de litio y bueno con esta modalidad virtual y con estas clases grabadas no podemos tener mucha interacción pero cualquier duda que ustedes tengan acerca de esta clase de litio o cualquiera de las clases que han tenido conmigo me pueden escribir al correo electrónico que figura en la diapositiva e intentaré responderles lo más rápido posible bueno muchas gracias y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.